Informativo CDC, otro compromiso con la región. Y según los expertos de la CBC, las lluvias continuarán hasta la tercera semana de diciembre y con ellas seguirán apareciendo caracoles africanos. La corporación le enseña a las comunidades cómo controlarlo, en esta ocasión en el municipio de La Victoria. Con talleres de educación ambiental en La Victoria, la CBC instruye a los habitantes de este municipio para que ellos mismos se enfrenten a la proliferación del caracol africano, molusco que se encuentra casi en todos los municipios del Valle del Cauca. Frente al manejo y la aplicación de los protocolos de disposición final del caracol gigante africano, enfatizando en la participación activa de la comunidad que deben ser ellos, con la asesoría y las indicaciones técnicas de la CBC y las demás instituciones del municipio para realizar el control efectivo en cada uno de los patios de sus viviendas. El protocolo es simple, abrir un hoyo de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, aplicar cal viva, introducir los caracoles africanos, aplicar nuevamente cal viva sobre ellos y luego tapar el hueco con tierra. Para realizar esta operación se deben usar guantes de látex y tapabocas. En la entrada de las lluvias se crea como el clima perfecto para la reproducción de estos y su alimentación, entonces por eso vemos la proliferación que se está presentando en este momento. La CBC es la entidad que ha liderado las campañas de control y erradicación de esta especie invasora. Sin embargo, es importante que las comunidades tomen la iniciativa para ejercer control sobre este molusco. Los funcionarios de la CBC estarán prestos a asesorar e informar sobre los protocolos de erradicación y control del caracol africano.